Me han solicitado que investigue la plataforma de inversión conocida como TronFlow. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y mi objetivo en este video, como en todos, es decirles qué esperar. Y bueno, ¿de qué va esto? Pues vamos viendo. Es la última vez que estoy viendo la presentación, así que no sé de qué trata. Que bueno, está dentro de la página. Dice que es un contrato inteligente que hace la transparencia y el control por parte de la comunidad. Gente real detrás del funcionamiento del contrato. Vibrante comunidad, impulsando el sistema. Ok. Primero que nada, algo por tener una smart contract con un contrato inteligente no implica que sea legítimo. Por ahí quiero partir. Cabe mencionar que últimamente están abundando bastantes estafas dentro de Tron. No digo que esta sea, porque todavía no sé qué ofrecen, de qué va. Pero se está haciendo muy popular por el hecho de que cobra tarifas muy pequeñas para hacerlos o ejecutar los smart contracts. Y bueno. Beneficio de tus aportaciones hasta alcanzar un retorno total de 200% hasta un 5% diario y el retorno obtenido sobre la inversión. Son números sumamente altos para poder decir que es algo legítimo. Pero, ¿cómo es que se generan supuestamente? Oportunidad de tasa de interés básica 1% cada 24 horas. Ok. Bueno. Ya con esto no necesito saber más, pero igual lo voy a seguir leyendo. Pero un 1% pues definitivamente es una estafa. O sea, algo legítimo te genera el 14% al año a las personas que tienen más oportunidad, más contactos para generar. No es posible que pueda generar asegurando. Digo, que pueda generar esto de manera segura. Y si fueran capaces de generarlo, ¿por qué necesitarían pagarles a las personas? O sea, ¿por qué no le piden mejor un préstamo al banco? ¿Qué les gusta que les cubre un 30% al año? Si puedes generar 365% al año, ¿por qué pagar ese 365 a otros usuarios? Si no, mejor tú pides el préstamo, pagas el 30% y te quedas con 335% de ganancias. O sea, así de sencillo, así de tonto es esto. Bueno, por balance total, el contrato 0.1% por cada millón de tron. En el fondo común, límite máximo 5%. Programa de refuerzos opcional, 10% de recompensas en 4 niveles. Si tú conoces esto, es por esto. Porque alguien te quiere invitar. Y esa persona que te está invitando, obviamente no le interesa si tú vas a perder tu dinero. ¿Qué es lo que va a suceder? La gran mayoría va a perder su dinero con esta estafa. Y luego, funcionamiento, retorno obtenido de inversión, diario 1%. Si el balance común 10 millones, 2%. Bueno, pues eso depende del balance. Pero pues básicamente no se está dando ni siquiera una actividad económica. Entonces todo esto proviene de gente que da su dinero con la esperanza de ganar. Ya ha habido un montón de smart contracts. Y todos han acabado igual. O sea, los que han analizado. Claro, los que te ofrecen algún tipo de inversión. Rendimiento, tasa de retorno de inversión, 1% por 100 días. Ok, cambia el plazo de acuerdo a la cantidad de personas que están dentro de esta estafa. El problema es que como todo esquema Ponzi, ¿qué es? Pues las matemáticas son que vayan entrando personas para pagarles los de arriba. Y cada vez se necesita que entre una cantidad mayor de personas para poder pagar lo que se está prometiendo. Entonces, se va creando cada vez un déficit. Cada vez más grande, más grande, más grande. Y llega un punto en el que es impagarle. ¿Qué va a pasar? Pues van a entrar. Va a estar de moda, ¿no? Por un tiempo. Si no es que eso ya sucedió. O sea, también cabe aclarar. Van a estar de moda un tiempo. Y van a venir otros más contras. De moda. Y los líderes van a mover su gente a esa otra estafa. Y este va a quedar seco. Y los que entren al último, pues se van a quedar sin ganancia. Si no es que los que entren. Los que ya han entrado, muchos se van a quedar sin la ganancia. Reinvertir más. Retirar más invertir. Ok, parece que te exigen volver a reinvertir. Balance disponible, 50% capital, 50% ganancia. Si parece que te obligan a hacer eso. 10,000 tron. 1,000 de balance disponible. Capital activo, 10,000. Retirar el balance disponible, 1,000 entre 2. 500. Inversirar el balance disponible, 1,000. Ok, si te obligan a reinvertir. La del 50% de tus supuestas ganancias. Digo supuestas porque en eso se van a quedar referidos, pues 10%. Distribuido en 4 generaciones. Y bueno, pues eso es lo que ya explicaron. ¿Qué dice aquí? Retirar ejemplo. Ok. 500, 250 de inversión automático. Pues aquí es con un porcentaje inferior. Pero es básicamente lo mismo. Distribución, tecnología, expansión, planes referidos. O sea, tecnología de expansión, pues es básicamente para los dueños de este smart contract. Y que tenemos contrato verificado. Que bueno, independientemente de que esté verificado, auditado y lo que sea. Independientemente de que esté bien. Por diseño económico. Pues va a desaparecer como la estafa que es. Así de sencillo. Gente real. Detrás del funcionamiento del contrato. Que esto es bastante absurdo. Porque se supone que un contrato lo dejas en automático. Y no tiene por qué estar alguien detrás del contrato. Ni verificándolo. O sea, es algo que creas y ya en automático debe de funcionar. Y más si se supone que está auditado. Entonces es bastante tonto este enunciado. Capital activo inteligente. Límite de retorno de inversión 5%. Anancias limitadas al 200%. Es exagerado. Recompensas por referir. Banda de capital activo. 25% de inversión automática. Y retirar. Si los 3 pasos de anancias. Bueno, pues esta es una estafa más del montón. Una estafa más que va a desaparecer. Y si ustedes buscan el dinero fácil. Muy probablemente acaben perdiendo ese dinero fácilmente. Pero igual si ustedes deciden invertir. Es su problema. Es su cuestión. A mí no me interesa. Si quieren perder el dinero. Hay ustedes. ¿Puede ser que se gane? Sí, puede ser que se gane. Pero de que es una estafa. Es una estafa. Y bueno, pues básicamente eso sería todo. Igual para aquellas personas que les interese. Y se casen con esta estafa. Lo que sí les sugiero que hagan. Es que si van a invitar a gente. Pues les salen con honestidad. De que esto no va a ser para siempre. Que va a estar pagando por un tiempo. Y que eventualmente va a dejar de pagar sin previo aviso. Y que la gran mayoría de la gente que entra aquí. Va a perder su dinero por diseño matemático. Y bueno. No me queda más que agradecerles por sus comentarios. Suscripciones. Deditos arriba. Y sobre todo por compartir. Como siempre les pregunto. ¿Qué van a hacer hoy? Para mejorar su futuro. ¡Gracias!